DJ Kela Aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma ya trizas Y ahora siento que con el tiempo el corazón cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó Uno se cura, yo tengo un amigo mío que uno se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila, se atormenta sin medida, pero se cura Uno se cura, te aseguro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata de existencia y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura Así como yo estoy, tranquilo y sin temor, también sufría Le tuve tanto amor y ella me abandonó y se reía Y ahora estoy mejor, me pude liberar de esa agonía El dolor ya se calmó, el recuerdo se estumó Uno se cura, yo tengo un amigo mío que uno se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila, se atormenta sin medida, pero se cura Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío que uno se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata de existencia y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura Me curé Uno se cura Te aseguro amigo mío, uno se cura Con el tiempo caballero, ya quitan las amarguras Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío, uno se cura Uno cae y se lastima, pero se cura ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Uey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sobalabalá! ¡Ey! No te juntaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Todo toqueteo Y pues lo que hacía La industria salsera ¡Chiquito timpá! ¡Somos la industria salsera! Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Amiga, te di claro qué fue lo que pasó La noche en quien me dejaste, pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos ¡Somos otras caricias! Me ganó el deseo De que fuera mía Turo toqueteo Y fue lo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Quién te hace daño? Si no fue en tu baño Me hiciste olvidar Si no fueron tuyas Solo fue a tu cura Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una vez y una Tú sabes quién es Chiquito Timbán No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos ¡Somos otras caricias! Me ganó el deseo De que fuera mía Turo toqueteo Y fue lo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Quién te hace daño? No fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron tuyas Solo fue a tu cura Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de vueltas Una vez y una Que te sigan contando Bótame ¿Por qué? ¿Por qué? No puedes perdonarme Yo perdón Si de rodillas te pedí perdón Responde a esta pregunta Y acaba esta tortura ¿Por qué? No hago otra cosa que pensar en ti Yo nunca aceptaré que te perdí Yo me hice una promesa Te espero hasta que vuelvas Cuando un hombre se enamora Así como yo me enamoré de ti Haré todo lo posible De que vuelva La mujer que es la razón De su vivir Cuando un hombre se enamora Y descubre que perdió Su gran amor Va a morir con la pasión Que hay en su alma Hasta que ella pueda darle Su perdón Cuando un hombre se enamora Cuando un hombre se enamora Así como yo me enamoré de ti Cuando un hombre se enamora Haré todo lo posible De que vuelva La mujer Que es la razón De su vivir Cuando un hombre se enamora Música 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 Todo lo posible Se enamora Se enamora, se enamora Cuando un hombre se enamora Se enamora de veras Cuando un hombre se enamora Se enamora, se enamora Pobre día con la pasión Que hay en su alma Porque perdió su gran amor Cuando un hombre se enamora Se enamora, se enamora Cuando un hombre se enamora Música 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 ¿Será que me has quejado ¿Será que me has quejado Me dio mal? ¿Será que algo ha pasado? ¿O me has envenenado? ¿O me has vuelto maníaco sexual? Música ¿Será que tienes un poder oculto? Música ¿Será que me has gustado? Música ¿Será que te huyó? Música ¿Será que me has llevado? Música 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 Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba, quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida, quiero sentirte latir De arriba abajo, de abajo arriba, hora tras hora, día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora, yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado, puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo lo único que quiero Que soy un pobre gato y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo, de abajo arriba, hora tras hora, día tras día Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones en el lecho, hoy mi cuerpo es embrujado de tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Y ahora solo pienso en el lecho, ahora quiero compartirme tu vida Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Te han dicho de mí, que soy como el frío Que llega y que besa, te besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo que pasa y se va Música 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 Un lobo domesticado Música Un lobo enamorado Siempre quiercat ser Música Un lobo domesticado Música Un lobo enamorado Tú lo quedo también Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Un globo domesticado Un globo enamorado Siempre quiero ser Un globo domesticado Un globo enamorado Un globo enamorado Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura Una aventura Fui para ti No es el rocío Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad La toda máquina Corriendo voló No dejó Ella se desapareció No le importó Que yo sintiera De amor De verme Solo así Llorando de amor Y por su mente Pienso que no pasó Que por su culpa Yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Amiga déjame decirte Todo lo que siento Que ya no puedo más Vivir con este amor secreto Amiga muero Sin tener el beso De tu boca Soñando el roce De tu piel Amor Amiga yo le siento Seos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir De ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Y mi voz Tiene tu nombre Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga yo le siento Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y el silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Adolescentes Adolescentes Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Tu pelo es como la espuma Que brota el rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado Azabache es tu pelo Y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía Que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Estás tú lindo en la mosquera Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Oiga mi heredera Vengase a Cali para que vean Oiga, mire, vean Goce la feria para que vean Mi Cali se está adornando Para su fiesta más popular Con caña dulce el melón Y hirve en la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros Y por la noche fiesta y rumba En Cali, mira, se sabe gozar En Cali, mira, se sabe gozar De días un sol ardiente Hace que mi calice caliente De noche, de noche en sus callecitas Con farolitos se ven bonitas A fin, en fin, en fin, en fin, en las orquestas Oiga, mira, para que vean Si usted va llegando Vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata Corrida de toros De noche casetas Sin hembras, ni modo Oiga, mire, vean Vengase a Cali para que vean Si vos la huanchito La panza bonito Si va al barrio obrero Se vuelve rumbero Si se me acalora No mire la hora Tómese un raspado Y cuento acabado Oiga, mire, vean Posee la feria para que vean Aquí no hay problema Aquí no hay pelea Mi gente de Cali Disfruta y rumbea Pida una botella Pida una caneca Que en mi cali bella La gente respeta Oiga, mire, vean Vengase a Cali para que vean Vaya despacito Si ya va prendido Si va manejando Se mete en un lío Quede ser quietico Ya está amanecido Y después descanse Vaya, sepa, pase Oiga, mire, vean Vengase a Cali para que vean Oiga, mire, vean Posee la feria para que vean Vengase a Cali para que vean Hoy la vida vea, ven hacia Cali para que vea Hoy la vida vea, ven hacia Cali para que vea Quería que te cantara, Cali te canto y te cantare Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Así queda demostrado y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali tienen sabrosura Sal, sal, porque mueven la cintura Las mujeres de Cali tienen sabrosura Sal, sal, porque mueven la cintura Sal, sal, porque mueven la cintura Sal, sal, porque mueven la cintura Gracias por ver el video.